Espero que estén bastante bien, no quería hacer esto Pero realmente dije, bueno, hay que hacerlo Compañeros, vas a decir a Antonio de que estés hablando Bueno chicos, ya saben que muchos de ustedes Pues les gusta básicamente Facebook Y quería platicar un poquito de eso chicos Pues básicamente muchos me piden mi Facebook Y que saben que, que quieren agregarme Quieren platicar conmigo y no sé, o sea Me quieren tener como amigo en Facebook Chicos, pues la verdad no tenía pensado hacer esto Eh, solamente lo haré una vez Así que chicos, los espero en mi Facebook Vas a decir, Andro, ¿cuál es tu Facebook? Dime tu nombre, dime todo Ok chicos, mi Facebook, o sea, mi Facebook que más Utilizo, mi Facebook personal se puede decir Chicos, como les digo, los voy a dejar en la descripción Solamente en este video chicos, solamente Nadie lo conoce chicos, muy poca gente lo conoce realmente Pero bueno, el caso chicos Es de que los quiero invitar por allá Eh, no tenía pensado hacer eso, realmente Esto es grabado improvisadamente, o sea No sé ni siquiera lo que estoy diciendo, no tengo guión, no tengo nada El caso chicos, como les digo Los quiero invitar por allá chicos Yo sé que este video es un poco improvisado Pero pues nada chicos, si alguien se pasa por allá Y me quiere agregar, se los agradecería Eh, no sé, o sea, la verdad es que Le empiezo a agarrar el bustillo al Facebook Chicos, y la verdad es que va a estar súper loco ¿Por qué Android? Porque por allá por Facebook Vamos a estar publicando memes Vas a decir, Android, ¿qué son los memes? Voy a hacer guerra de memes y todo eso Un meme es esto, o sea, es un meme Es una imagen graciosa, se puede decir Que te puede llegar a dar risa Eso lo voy a estar publicando todos los días chicos Para que ustedes que tienen Facebook Y todo eso, de repente cuando Ustedes me sigan, me agreguen en Facebook Y yo publique algo Pues a ustedes les va a aparecer Y pues la verdad es que se la pueden pasar Súper padre Ya saben chicos Todos los que estén viendo ahí Las publicaciones y todo eso Les agradecería chicos De que dejaran su like Vamos a ver, como les digo Yo la verdad no tengo pensado Eh, no tenía pensado hacer eso Ni contarles esto Pero bueno chicos Como les digo Mi Facebook estará en la descripción Es el Facebook Se puede decir O sea, yo nunca en mi vida He utilizado tanto Facebook Yo digo que la mayoría de personas Aquí tampoco utilizan mucho Es más personal Se puede decir Eh, pero bueno Quiero compartir esto con ustedes chicos Porque ya son algo más O sea, ustedes son mi familia chicos Yo los quiero Y ustedes también me quieren Así que chicos Como les digo Nos amamos Y pues nada chicos Como les digo Los invito para allá chicos Realmente esto lo seleccioné un montón Voy a hacer dinámicas Y todo ese pedo Si es el caso Que me dieron mucho apoyo Pero necesito que ustedes Estén apoyando bastante De repente voy a hacer encuestas De repente vamos a hacer directos por allá Y cositas así chicos Los espero por allá Eh, no lo voy a dar Es así O sea, yo digo que este será El único video Donde pase esto chicos Pero bueno El link de mi Facebook Está en la descripción chicos Para los que quieran agregarme Eh, le activé algo Para que cada vez que alguien Le den seguir creo Me agregó automáticamente Algo así chicos El caso No soy un experto en Facebook Los espero por allá chicos El link está abajo en la descripción Eh, como les digo chicos Me cree esto Para ustedes chicos Realmente yo no uso Facebook Pero lo, lo cree para ustedes Pero bueno chicos Los espero por allá Eh, quería decirles De que gracias chicos Eh, a todo Yo si miro un apoyo chicos Yo sé que ustedes Son muy grandes Y que realmente Les gusta todo ese tipo de cosas Los memes Cosas así Pues a todo el apoyo chicos Que me estén dando Yo, yo la verdad Puedo traer más dinámicas De Facebook Cosas así chicos El caso es de que yo Los espero por allá Gracias por todo Y los quiero mucho Adiós 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 Adiós